Te amo a ti más que a todo. Muero por ti. Vive por mí, Laerte. Yo vivo y muero por ti. Dejarías que el gran amor de tu vida conquiste... Luisa. Eres tú, Luisa. ...a tu propia hija. Él te hechizó, así como hizo conmigo. ¡No, no es verdad! La Sombra de Elena.